Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí me voy a ir, me voy a ir comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual os voy a dejar con una pequeña ranked, la cual es un poco rara porque ocurren cosas muy random, pero bueno, yo os voy a dejar con ella, vosotros la veis, la he editado un poquito, ha quedado yo creo que bastante divertida, espero que la disfrutéis un montón. Pero antes quiero mencionar que bueno, ya estamos acabando con el eco, como habéis visto, he puesto ahí detrás un cuadro de Deadpool, un cuadro, es un póster, otro póster del Fallout que no sé si se verá por detrás y luego pues una cosa que, bueno, es un pequeño spoiler al vídeo que tengo de Miami preparado. Así que nada, ya os digo, el eco estamos empezando a solucionarlo poquito a poco y antes de despedirme, bueno, despedirme, de dejaros con el vídeo, quiero deciros que mañana estad atentos al canal, ¿vale? Porque haremos un directo tanto en YouTube como en Twitch probando los nuevos agentes ya que ya va a salir el test. Así que mañana por la tarde espero a todos veros por aquí dando apoyo porque vamos a hacer un montón de pruebas, vamos a practicar con ellos, vamos a enseñarlos, todo lo que queráis lo haremos mañana en el test. Bueno, todo, todo lo que queráis. Así que nada, una vez dicho eso, os dejo con el vídeo. A mí me gusta rusear por las mañanas. Vamos a pegarles un par de tirines y nos vamos a ir. Vale, ahí tenemos al señor Rook o el señor no sé quién eres, pero te voy a matar. Me da igual, me da igual quien seas. Vamos a romper esto. Bueno, las balas están siempre. Vale, vamos para allá. Bueno, humillado, vamos por aquí. Humillado. Nos relajamos un poco, yo creo. Y acuchillado a un pavo que está haciendo spawn trap, o sea, esto es como lo más lamentable que te puede ocurrir. Pues ahí está. Ocurriendo. Venga, está aquí el pavo, lo que pasa es que me da miedo, no tengo Claymore por culpa de los glitchers. Venga, ven. Vale, vale, ¿lo han matado? No, no lo han matado. Va por ahí, madre mía. Que te mueras. Vale. Pero, pero, ¿qué está pasando aquí? A ver si es posible, a ver si es posible esto. Vale. Ponme la cabeza. Ojo, que tengo aquí a uno. ¡Ahí, quieta! ¡Ahí, quieta, perrilla! ¡Uy, lo que le he dicho! ¡Uy, lo que le he dicho! Tengo a otro ahí. ¿Jobones? Joderla, mira tú, que susto me ha dado. Vale. Vale, eh, mira. ¿Qué ha? ¿Por qué tan reforzado eso así? ¡Ay, joder! Vale, fatal. Bueno, no sé, ¿por qué no tiran Ivana? Vale, ahora sí han tirado a Ivana. Vale. Ok, venga, remontamos, muchachos. Me han matado desde aquí, ¿no? Nada, estamos aquí haciendo un poco el tonto. Mira, o sea, yo no sé qué haces ahí arriba. ¿Con quién estoy jugando, colega? Nada, toma por su agua. Pensao. Y la otra, que venga. La otra, que no sé ni dónde está. Voy a ponerlo esto por si lo hice por dronear. Pero vamos, que... Podrías asomar, eh, que no es delito. Anda, ya. Tanto disparar, tanto disparar. Vamos para adentro, vamos para adentro, vamos para adentro. Venga, va. Anda, mira, una FK. Ay, vale, he fallado, 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 fallado. Voy a poner esto por ahí, por si acaso muero. Ok. Bueno, casi, ¿no? Bueno, por lo menos nos hemos llevado al que está a FK. Que no es poco. Venga, zoma, precioso. Venga, ya remontamos, muchachos. Vale, ahí le dejan cerrado con los pinchos. Uy. Oh, un cepo, no me lo puedo creer. Oh, my goodness. Oh, my goodness, un cepo, tío. No me lo puedo creer. Así. Confío en ti. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando en este juego? ¿Qué? Hemos quitado los Kairos. Vamos para allá. Hemos reforzado algo. Yo creo que no he reforzado nada, ¿no? Ah, pues sí, sí que he reforzado. Oh, joder, madre mía, cómo tengo la memoria. Vale, tiene el dron de Twitch hackeado. Ok, perfecto. Nada, no puedo hacer nada con los Kairos. No puedo hacer nada con los Kairos, así que ya solo queda defender aquí. Tranquilamente y apaciguadamente. Obviamente nos tienen que defender la espalda. Pero el resto es nuestro, puro y duro. O sea que vamos a dejar ahí que se disparen. No hay ningún tipo de prisa. Vamos a poder, de hecho, este último mute aquí. Va a inhibir todo lo que se puede inhibir. Ahí está. Mira, sí, tira flash, tira lo que quieras, que te voy a pegar un acometazo. Así es que este, el mute aquí, si defiendes bien la hatch, es easy win con mute. Esto es easy win. Ya pueden ser ellos en Rayo McQueen o yo fallar mucho. Pero vamos, si esto es una persona que tenga más precisión que yo, que yo precisamente en precisión no soy aquí el mejor, pues se lo hace easy. Y más en asegurar, que te avisa cuando están entrando. Vale, está abriendo ahí arriba, pues nada. Uy, qué sustito, eh. Bueno, aguantamos. Está aquí Bandit mirando, no sé, mirándose las manos. Ah, no, está mirando la tablet, el móvil. Venga. Autopenoms, ha matado. Mmm, cogero con la espalda, eh. No me gusta esto. No me gusta como pinta nuestra espaldita. Sí, dale, sí, como hasta que no pises no hay... No hay aviso. Coño, que está aquí. Uy. ¿Qué está pasando aquí, tío? Y no ha muerto con el C4. ¿Qué joño está ocurriendo en Star Trek? ¿Qué está pasando aquí, tío? Esto es muy random. La Asen, madre mía. Madre mía. Vale, ojo, porque están usando todas las habilidades para que no abramos la Hatch. Tienen a Mute. Tienen a Kai. Tienen... Bueno, Lesion, que se no refuerza, pero oye. Molesta. Oye, acaban de reforzar. Si nos damos prisa, a lo mejor hasta le enganchamos en la pared. A ver. No, no lo hemos pillado. Bueno. Pues casi. Ábrete de una santísima vez. Vale, venga. Fuera la cámara. Dentro Mute. Kai también estará. No llevamos Tatcher, solo llevamos Twitch. Así que, pues, me traigo la Ivana, pues, para pasearla. Porque va otra cosa. Me da a mí que esta mujer no está. Vale, ya ha palmado uno, de lujo. Aquí habrá Kapkan. A ver. No parece que haya Kapkan. Vale. Ah, tenemos Maverick, de lujo. Yo protejo a este lado, pero no al otro. Buena. Venga, va, chavales, que esta la ganamos. Esto ya está hecho. Yo voy a jugar con calma. Ok, vamos a abrir esta. Voy a abrir este también. Aunque Maverick la puede abrir él. Vamos, cuanta más presión, mejor, yo creo. Ok. Es que... Vale, a ver. Esta es la cosa dedicada. No me quiero ir más a prorroga. Quiero ganar. Y está esto muy tenso. Muy tenso, muy tenso. Más tenso que los pantalones de falete. Vale, vale. Me rompe el drone. Vamos a cargarnos ese Kapkan. Ese Kapkan también. Bueno, pues está claro que bajar por aquí a lo mejor no es la mejor idea. Eh, ¿qué está ahí? Vale, me tengo que quitar esto, como sea. No. Vaya, obvio. El equipo tampoco se movía. Yo era el único que avanzaba. Están apunando hasta los últimos segundos. A mí es que no me gusta jugar así porque el lesión fue la T. Pues nada, nos vamos a la prorroguita. Bueno, pues está así. Está al final la cosa tensa, ¿sí? Tensa, tensa. Yo digo, como los pantalones de falete. Como el bautizo de Charmander. Toda la cosa chunga. Vale, vamos a pillar esto. Vamos a electrificar este alambre. Por ejemplo. Ahí lo llevas. Vamos a electrificar esto. Y no sé si vamos a tener que quemar. Espero que no. Ahí están las baterías del Bandit Elite. Guapísimas. Vamos a... Vale, lo tengo que usar con el sadron. Vamos a ver si podemos hacer... Un poquito de respawn por ahí. Voy a jugar un poco agresivo. A ver si hay suerte. Ojo, que nos habían detectado. Sabían que estábamos aquí. Vale. Bueno, al menos el Rock lo ha hecho. Preparamos eso. Ojo. Vale. Rappel, rappel. ¿Por qué el juego me ha... Lleva alhambres. Lleva alhambres en el lugar del C4. Vale. 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 No se ha muerto. Muere. Hostia puta, chaval. ¡Guau! Ni yo me creo lo que acaba de ocurrir ahí. Me he llevado el Termite. Vale. Vamos para allá. Me he equivocado. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Que me he equivocado. No. De todas las ventanas que había, tío. Justo por la que había un enemigo. Que me he equivocado, tío. Ya se han dejado solos a estos. Ay, que quería que habían entrado por debajo. Lo he ido fatal. Bueno, Jackal está muy herido. Hay un lesión. Es lo bueno. Yo les... De igual, mis baterías ya no valen para nada. Porque han muerto Thermite y Thatcher. Solo quedan Jackal y otro. Que no sé quién será. Pero por Dios, quiero ganar esta Ranked. Que me... No sé. La Ranked más rara de la historia. Tío, Akuchi a un pavo haciendo respawn. Salía una con una escopeta en la planta de abajo. Increíble. Está muy guapa. Y esta parte yo no sé ni cómo me ha salido. O sea, es una mezcla de suerte. Fallos. No sé. Un poco de todo. Mira, el Doc ahí se aguanta. Y ha pasado sin electrocutarse. Qué crack. Nada, nada. El Doc está muy bien ahí. Con que aguante esto está hecho. Quedan 38 segundos. O sea, que no tiene más historia. Y esto le está inflando a Lesions. Es asegurar. Así que a la larga deberíamos ganar. Mira, han tirado mal el humo. El Norbert Hall. Vale, buena. Ahí solo queda Jackal. Esto está yo creo que Wing. Está por ahí además. ¿Dónde va Ruma? Bueno, sí. Puede ir uno de ellos. ¡Bien! ¡Bravísimo! Bueno, espero que os haya molado este pedazo de vídeo. Y nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!